que nos diferenciamos por la perspectiva de análisis. Ponele, capaz. Escuchame, y después lo de alabar, no, eso... Lamento tener que volver a explicarlo. No es nuestra función alabar a nadie. No, en absoluto. Y en todo caso, yo elegí... A ver, si se puede poner un granito de arena en el cambio, estoy laburando en un ámbito donde espero poderlo hacer. Pero es trabajar. Alabar, no. No, aportar críticamente... No, no me molesta que se inauguren cosas, para nada. Tenemos en línea a Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Eugenio. Nico Yacoy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludar. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Eugenio. Y contarnos un poquito... Ya sabemos que no hay ningún cambio al final respecto del cálculo de las jubilaciones, pero ¿qué es lo que estuvo implicado ahí, que es bastante técnico? Sí, mira, en realidad, tal cual lo señalabas, el propio presidente descartó la posibilidad de un cálculo en la fórmula de la ley de movilidad para establecer los reajustes semestrales. La ley que se viene aplicando desde 2008, barrojó unos porcentajes en relación con el proceso inflacionario y con lo que son las paritarias de activos, estuvo en el orden del 31-32% anual, perdió frente a la inflación en el 2014, 4 puntos aproximadamente, y el año pasado casi 10 puntos con una inflación, bueno, que superó el 40%, ¿no? En realidad es una fórmula bastante particular la que contiene la ley y se habló de una metodología de cálculo errónea y demás. Aconteció un tema similar al que hemos vivido en el día de ayer y hoy, en septiembre de 2012, donde se dieron aproximadamente dos puntos de menos, eso hicimos un planteo en la justicia en su momento. La particularidad, digo, para que tengamos toda la película, que en aquel momento el oficialismo es la oposición de hoy y la oposición de hoy... Sí, claro, totalmente. Ahora, ¿es tan compleja la fórmula? ¿Algo está mal hecho para que dé distinto? Es una fórmula, mira, nosotros cuando se discutió la ley, y parte de la ley se discutió en mi oficina, por ser un ámbito neutral a las distintas fuerzas políticas, en realidad planteábamos que se estableciera exclusivamente, como va a ser el cálculo, la variación del salario de trabajo activo, ¿no? Sí. Era lo que había dicho la Corte en el caso Valaro. Ahí se hizo una fórmula que es críptica en el siguiente sentido, le explico muy rápidamente para no hacer mucho lío, se toma, se pondera en un 50% lo que es la variación del salario del trabajador activo, teniendo dos mediciones en cuenta, el índice que suministra el INDEC y el llamado RISTE, que suministra el Ministerio del Trabajo y que incluye empleo público. De los dos, se toma el mejor, para el jubilado. Y la otra mitad es la parte o las partes que tienen distintos impuestos destinados a financiar la seguridad social. Claro, sería la parte que mira lo que entra, digamos. Exactamente. Esto se divide, y acá genera cierta duda la ley, por la cantidad de beneficios o beneficiarios. ¿O por qué duda? Primero, respecto a las primeras variables que señalaba, en general no las conocemos hasta que está publicada la fórmula. Claro. Por lo cual es muy difícil determinar la fidelidad. Y el otro tema es que el padrón de ANSES es un padrón que está encriptado. No conocemos quienes no están en la dirección de ANSES cuántos lo integran. O sea que no se puede hacer auditoría sobre ese número. Efectivamente. Efectivamente. Es decir, en general lo que se hace son algunos cálculos de actuario como para tener una aproximación. Una idea, claro. Pero es muy difícil llegar a esa fórmula. Y a veces se supone que en ciertos años electorales y demás se mejoran los resultados y después se hace la quinta compensatoria, ¿no es cierto? Ahora, ¿y la comparación es anual o trimestral? Porque entiendo que eso es lo que estuvo causando problemas ahora. En realidad, si el dilema era entre anual o semestral. Semestral. Ajá. Y en realidad, la ley habla del periodo anterior al mes del reajuste, pero no establece... ¿Qué es un periodo? ¿Qué es ese periodo? Por lo cual, este... Bueno, entonces la afirmación del gobierno respecto de, vamos a hacer bien lo que antes estaba mal hecho, no tiene mucho asidero, porque los dos estaban tomando un periodo. No, no lo tiene. No lo tiene. En realidad, me parece que estuvo más relacionado a algo histórico en Argentina, que es manotearse la plata de la seguridad social, con algunos otros fines. Digo, no fines... Aunque sea ahorrar. Claro, es decir, esto ha sido habitual. Cambiar el destino del recurso ha sido habitual. Bueno, y ha liquidado históricamente el sistema. Aquella lluvia tras que fueron estos barros. Sí, sí, totalmente. No, no tiene que ver con este momento solo en particular. Y estamos hablando de una suma importante, porque esa fórmula de movilidad se ajusta a todos los beneficios, no solo publicaciones y pensiones, sino AOH, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, pensión universal por edad. Así que, más o menos, son casi 17 millones de beneficios. ¿Eso está bien, Eugenio? Porque yo pensaba, digo, a ver, una jubilación que responde a un aporte en su momento, está muy bien que esté actualizada. Lo otro, o respecto de lo que es una asignación, ¿no? No sé si hay el derecho adquirido de ir corriendo detrás de, porque es algo que supuestamente uno tiene que tener durante un momento y que ciertamente es menos que lo que tendrías trabajando, porque es un esfuerzo de todos para sostenerte en el mientras tanto. No, sin lugar a dudas. En realidad, inclusive estarle ahí responde al disparate de la inflación. A un disparate que estamos acostumbrados generacionalmente los argentinos. Claro. Pero digo, por meter todo en la misma bolsa, resultó que tal vez esto era una movida para ahorrar un poco, y no es lo mismo el jubilado que aportó, que aquel respecto del cual la sociedad hace un esfuerzo por sostenerlo un momento con algún tipo de asignación por algo que no tiene. Sí, por eso yo creo que es dable y necesario. Lo señala también la ley de reparación y hubo un consenso de todas las fuerzas políticas y parece que está bastante olvidado. Discutir una nueva estructura para la seguridad social. Claro. Es decir, hoy, a ver, nuestro sistema no es sustentable. Así haya, como lo hay, un supuesto fondo de sustentabilidad o garantía de casi 900.000 millones de pesos. Sí, sí, sí. No es sustentable porque se ampara en el hambre de los jubilados. Como decíamos, hay 4 millones de jubilados que están ganando 5.000, 6.000 pesos. Es algo que cruje en el mundo, Eugenio. Vamos a ver para dónde se sale, pero... No, ni duda, pero la diferencia es que se debate. Sí, bueno. Acá nosotros pretendemos enmendar o resolver con una ley lo que es un problema estructural. Claro. O tomamos una sola de las variables y decimos, bueno, si aumentamos la edad jubilatoria, resolvemos. No, claro. Bueno, en realidad es simplemente un aspecto a analizar, ¿no? Porque vos hoy aumentás la edad jubilatoria en Argentina y no te ingresan los jóvenes al trabajo. Bueno, totalmente. Porque no hay nuevos empleos, ¿no es cierto? Sí, sí, hay que hacer una visión, tener ahí una visión holística. El problema es que no sé si Argentina da la dirigencia argentina como para un debate intelectualmente honesto. Lo que vimos ayer que es que, enojados por esto, se abstienen de votar una ley que no tiene nada que ver, ya nos pinta el panorama de que sentarse a una mesa a charlar de estas cosas es imposible. Sí, vos fijate que seguridad social, ya desde los noventa, está redefinido como el gran espacio que tiene tres pilares, que son el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Claro. Son los tres pilares que están en crisis en la sociedad argentina, ¿no? Sí, sí, completamente. Y creo que hablar de esto y hablar del financiamiento, hoy la seguridad social, yo a veces escucho políticos que me ponen la piel de gallina porque hablan del financiamiento desde el trabajo, y en realidad el trabajo hoy no llega a aportar el 50% de ese financiamiento. No. Y hay que hablar de una nueva estructura fiscal en la Argentina porque el impuesto que más plata pone, que es el 17% mensual, es el IVA. Ajá. Es decir, el más regresivo, el que más afecta a los pobres es el que más plata pone para los pobres jubilados. Claro. Entonces, me parece que sería de adultos asumir... Mirá, no te quiero robar tiempo, pero te cierro con una idea. Es decir, esta visión de jubilación, vejez, como preconfiguración de pobreza, exclusión y enfermedad, lleva a lo que nosotros llamamos pomposamente, para que nos entiendan poco, a la jerascofobia. Te lo traduzco al miedo al envejecimiento. Es decir, hay un enorme miedo al envejecimiento en la sociedad moderna y en particular en la sociedad argentina. El envejecimiento es el paso del tiempo. Si no lo aceptamos, aceptamos la alternativa. La alternativa es la muerte. Claro, pero acá es sinónimo de precarización. Efectivamente. Por eso tenemos una sociedad donde los jóvenes son tan tan áticos en muchos comportamientos. Es decir, así que me parece que, bueno, este es mi núcleo psicótico, no te quiero robar tiempo, pero sería muy bueno que el sistema político institucional analice estas cuestiones, ¿no? Sin dudas. Te agradezco mucho, Eugenio, por la charla. Un abrazo. Saludo grande. Era Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos te estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te desvidas?